¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lisa, vístete. Lisa, ven aquí. Oh! Lisa Hala. Es una chica de 16 años que vende su cuerpo por droga. No todos los días encuentro a un muchacho muerto. ¿Cogiste algo? ¿Cualquier cosa? No. La policía está buscando al asesino. Pueden creer que fuiste tú. ¡Estás protegiendo a un asesino, Beum! ¡Motito aficionado! Ten cuidado, Beum. Esto puede ser muy peligroso. Es evidente que algo está mal. ¡Suéltame! ¡Lisa! ¡Lisa, espera! ¡Lisa! La Bella Durmiente